A 30 años de su desocupación como cárcel municipal, el imponente edificio en la esquina de Justo Sierra y Belisario Domínguez completó su transformación como Museo de las Identidades Leonesas con la inauguración de su nueva sala. El también conocido como MIL, puso formalmente en operación su segundo espacio expositivo, con una superficie de 185 metros cuadrados en la planta baja del antiguo presidio, el cual se dedicará a exhibiciones en torno al patrimonio cultural intangible de la ciudad, como sus tradiciones, oficios, personajes, territorios y celebraciones. Es importante la puesta en marcha de este Museo de las Identidades Leonesas, porque es el espacio que debe de provocar esa reflexión, esa comprensión, desde nuestra fundación hasta los días actuales, para entender no lo que hacemos, sino lo que somos. La exhibición inaugural de la nueva sala, titulada León, Territorio, Memoria y Comunidad, plantea una mirada sobre la identidad sociocultural de los habitantes de León, a través de cuatro núcleos temáticos, tres de ellos expresado en su título, y uno introductorio con la cuestión, ¿qué es la identidad? Esta nueva sala está diseñada para acoger exposiciones de temporalidad extendida, que se renovarán al menos cada 12 meses. Tuvo una inversión de un millón 712 mil pesos. Y provocar que vengan los niños, provocar que vengan las familias, para poder aprender a generar esta memoria colectiva. Este nuevo espacio expositivo se suman las salas de sitio del Mil, abiertas al público en octubre pasado, y que presentan la historia de la excárcel municipal. El Museo de las Identidades Leonesas está abierto de martes a domingo, de 11 a 18 horas, y su entrada es gratuita. Tatiana Ramírez, Bajío TV.